Hola, soy un amor y no, no tengo nada de amor, soy yo Te abrazo, soy yo, te abrazo, soy yo, te abrozo, soy yo, te abrozo Para que me lleneas tres, te abrozo y con mi familia Ana, tú, tú, y ahí, a ti, chico, vá Yo qué, tu memory, hola Tengo dolor, se enamor de su noche Con un filón de su frunto sin la entidad No sé lo que sucedió Porque detrás de ti es un teléfono Con esta linda noche está marcada Dejándome sin creer Oh, why? A todos los días No me traje de que se me agarran No, 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 no Ya no puedo No sé con este dolor Estoy sufriendo Sufrir en esta morrera No pienso seguir a ti Estoy dispuesto a ser Te cuido el mundo aquí en ti Y es mi decisión Sufrir en mi Quieres ser lo peor Sufrir en ti Si es mi la que no me quieres más Y no voy a tener en paz Siento mucho poder quemar Ya no puedo Sufrir en mi Quieres ser lo peor Solo para ti Se estudiar mi Quieres ser lo peor Quieres ser lo peor Quieres ser lo peor Quieres ser lo peor Quieres ser lo peor